Está basada en una exitosa novela de Santiago Roncayolo, ¿qué pasó verdaderamente en el año 78? Además, mezclar fútbol con política, pero ir finalmente a las arterias de la política, meterse en la entraña, en los intestinos del sistema político, es lo que han logrado en la película La Pena Máxima. Aquí estamos con tres de los actores que le dan vida a personajes. Uno, el almirante Carmona, que tiene a su cargo el servicio de inteligencia, es la máxima autoridad del servicio de inteligencia, por lo tanto la información que maneja es determinante. Y me quedé reflexionando sobre lo que nos decía a través del personaje, que él creía que tenía más poder del que realmente le habían delegado. Entonces me parece que eso es bien interesante analizar para construir tu personaje, ¿no? Sí, sí, creo que nosotros partimos del texto, ¿no? El texto es fundamental para la construcción del personaje, y a partir de ahí todos los sucesos o lo que va pasando y lo que se va dando. Entonces, en el caso del almirante Carmona es interesante porque tú lo vas a ver en su rol de militar, ¿no? De dar órdenes, etcétera, pero también tiene esta otra parte de la familia, de la relación con la esposa, que es como cualquier ser humano, más allá de ser militar. Y entonces esas dos cosas creo que hacen un personaje que llama la atención. Esos son los comentarios que he recibido que me... Es como esta dualidad, digamos, que en la intimidad de tu hogar con tu esposa salen unos sentimientos que no salen mientras te estás ejerciendo el cargo. Y Sergio, es espeluznante lo que te ha tocado asumir. Desapariciones, torturas, gente que se oponía al régimen de aquel entonces, no la vieron nunca más. No, y yo fui a la ESMA, ahora es Museo de la Memoria, es el lugar, y estuve recorriendo como los espacios que acá se hicieron para la película, o sea, se construyeron esos espacios. Y más allá de que está vacío, se siente... Cuando empiezas a caminar por esos lugares, yo ya había hecho la película y tenía la sensación de volver a caminar, pero en la atmósfera que había sido en realidad. Real. Y te daba escalofríos, era fuerte. Aparte de las historias, tú vas recorriendo ahí el museo y hay grabaciones. Sin recorrerla, has logrado transmitirnos muchos escalofríos en este momento y yo los quiero llevar a otro tema y la misma pregunta para los tres. Obviamente, y me siento honrado, que mucha gente que no nació en el año 78 y que no estaba siguiendo lo que ocurría en esa década de dictaduras, está escuchando el programa. Y esa generación, precisamente la más joven, opta por consumir cine a través de plataformas digitales, se quedan en su casa y dicen, ya la vi. Cierto. Para ustedes, ¿llega a ser lo mismo consumir una película en casa, en este formato de televisión, o consideran que la sala nunca va a ser superada por ninguna tecnología? Digo, la sala oscura, con esta gigantesca proyección, con un sonido especializado. Vamos a convivir, los amantes del cine, con este formato, que es, desde mi punto de vista, insuperable, pero quería conocer el suyo. Empiezo con Denise. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí es como ver teatro virtual y luego ir al teatro presencial. No lo puedes comparar. Es una opción muy buena para quien no puede ir, etc. Y tenemos todas estas plataformas ahí a disposición. Pero la experiencia de estar sentado frente a una pantalla gigante, ver el cine, tener este sonido todo alrededor que te conmueve, que te golpea. Es una experiencia. Es una vivencia que, para mí, no tiene... Y uno sale con otro estado emocional después de esa sala oscura, ¿no? Sí, además, como mencionabas, lo del fútbol, ¿no? El fútbol es, obviamente, es el deporte que más nos une. Ahí sí es donde no hay partidos, no hay nada, ¿no? Es solamente una sola camiseta. Pero, efectivamente, también es como una especie de excusa, ¿no? Para hacer cosas por debajo, como decía Javier, porque el público está entretenido con otra cosa. Entonces, los jóvenes que tú mencionabas, es importante que vengan a ver esta película. No sabemos si más adelante va a estar en plataformas o no, así que los invitamos a que sí vengan al cine para conocer esta historia que no pueden dejar de conocer. Y en tu caso, ¿crees que...? Sí, yo opino igual, ¿no? O sea, la experiencia de estar en el cine... Es única, ¿no? Es única. Bueno, tienes hijos jóvenes, me imagino. Sí, sí. Y salvo que te encuentres con algún vecino pesado que hable, ¿no? Y coma canchita. ¿Te molesta que coman canchita al lado de yo? A mí me callan en el cine, a mí me callan. ¿Les molesta que coman canchita en el cine al lado de ustedes? No, no me molesta a mí. A mí sí, ¿ah? ¿Sí? Sí, de verdad, soy un poquito... Yo creo que soy bien radical. Detesto a la gente que come canchitas. ¡Ay, Sergio! Eres de mi tribu, Sergio. No soy el que habla. Sergio Parisqueto. Y que contestan el celular. No, eso no, eso no. Pero... Yo sí admito que a veces hago, por ejemplo... ¡Oh! Este ha sido... ¡No! Este ha sido el momento... ¡Cállate! ...el momento del libro de reclamaciones. Sí, sí. Lo cerramos y escuchamos a Sergio en su percepción de estimular un poco, sobre todo a los jóvenes que han visto mucho cine, pero a través de plataformas digitales y de verdad no han ido a una sala, a una sala gigante con sonido profesional. No, creo que son dos experiencias diferentes, ¿no? O sea, tú en tu casa, por más grande que sea tu pantalla y más adecuado que sea, nunca vas a lograr esta sensación. Aparte que tiene que ver con esta ceremonia, ¿no? De salir de tu casa, llegar al cine, hay un ritual, se apagan las luces. Entonces, esto que decían, ¿no? Lo que te pasa que una vez que termina la película, ese trayecto, si la película fue muy movilizadora, a mí me ha pasado de salir algunas veces de una película y hasta el recorrido, hasta llegar a mi casa, quedar en silencio porque te quedas dando vuelta o ir a comer y que quede ese tema hablando, ¿no? Qué importante lo que mencionas. O quedarte sentado hasta que te me los créditos porque no te puedes parar, ¿no? Leí un artículo de Gabriel García Márquez, de un íntimo amigo de él, que lo diagnosticaron con depresión y el psiquiatra le dijo, vaya a la matiné. No. No importa si la película es buena o mala porque habían identificado que su punto más bajo era a esa hora, a la hora que empezaba la matiné y argumentaba que sentado como espectador se olvidaba de sus problemas y se metía en la vida de los demás y salía en otro estado emocional de la sala del cine, que tiene mucho que ver con lo que acabas de describir, que a ti en lo personal a veces te sales de la película ya rumiando otras cosas y te olvidas de tus propios problemas. Yo creo que, no sé, nosotros todos estamos formados, íbamos al cine. Yo, de hecho, yo soy de un pueblo en Argentina que se veían dos películas. O sea, tú pagás la entrada y veías una película y después venía la otra. Qué lindo. Yo me quedé con esa cultura y me acuerdo que fui a estudiar a Buenos Aires. ¿Cómo se llama el pueblo? Comodoro Rivadavia. Y después me fui a Buenos Aires y igual había unos cines que hacían esa costumbre y para mí me encantaba ir a ver dos películas seguidas. La verdad, era como parte de la cultura que tenía que ver con lo que estaba estudiando. Qué lindo. La verdad es que sí. Bueno, por consenso, recordamos que es mágico estar dentro de una sala. O vale la pena. Y Pena Máxima se está proyectando en salas. Los jóvenes que todavía no han ido, regálense esa oportunidad. Esa oportunidad. Experimenten y nos cuentan. En los pocos segundos que nos quedan, me había comprometido a contarle a los seguidores de Encendidos qué se viene en sus carreras. Me parece que Denise y Javier tienen algo para el 15 de septiembre. Sí. Ambos estamos. ¿Se puede anunciar? Sí, por supuesto. También es mi marido. Es un encanto. Vamos durando, vamos durando. De cine a teatro, con tu marido y con tu ex amante. Está divertida la mañana. Terrible, en verdad. Sergio fue mi ex amante en Te Volver a Encontrar, en una novela hace un par de años, y Javier era mi cuñado. Ahora es mi marido en Tiempos Mejores. Es una obra de teatro. Qué mañana tan civilizada. Somos una familia poco común. Tiempos Mejores, estrenamos en el Centro Cultural Ricardo Palma, el 15 de septiembre. Actúan Javier Valdés, Denise Diboz, Alicia Mercado y Mario Cortijo, dirigidos por Roberto Ángeles. Es una producción de La Ira, producciones, está súper. La verdad también es... Escrita por Mijael Peix y... Exacto, y Raseg Barragán. Raseg Barragán. Correcto. Y nosotros estamos también en Madres, aprovecho, el musical, en el Teatro Municipal, hasta el 10 de septiembre. Yo antes de ir al testimonio de Sergio, porque ya quedó claro lo que se viene el 15 de septiembre, quiero felicitarte, Denise, por los 25 años de preludio. Gracias, María. La verdad es que mucho mérito tener todo ese tiempo en actividades culturales dentro de nuestro país. Felicidades. Muchas gracias. Y cerramos con lo que se viene en la vida profesional de Sergio, porque la personal ya nos han dicho que ha sido amante de Denise. No, y a Denise... Es la novela, que quede claro. Una de las primeras personas que conocí cuando vine a Perú fue a Denise, porque yo tenía un amigo argentino que era amigo de ella y me dio su contacto para que yo conociera a alguien del medio, ¿no? Fue una de las primeras personas que conocí. Así es. Yo el mismo día que ellos estrenan su... Su obra de teatro. Para hacerles un poquito de la competencia voy a empezar un taller de impro para todo el mundo los jueves a la noche, así que... Que también es muy sano para el alma, ¿no? Aunque no quieras... El alma para encontrarse con su propia capacidad de jugar, con tu niño, con divertirse y comunicarse con los otros, ¿no? Esta cosa que hemos perdido durante estos años de pandemia, volver a recuperar esta relación con el otro desde la cercanía. Les agradecemos por persistir en conectarnos con obras de teatro, con películas, con musicales. Eso verdaderamente nos salva y nos invita a ver la vida de otra manera que es tan necesaria en estos días. No tenemos otra, Mauricio. No, no hay otra. El Perú está en crisis, pero todos los peruanos tenemos que seguir luchando, cada uno desde su trinchera, cada uno de lo que sabe hacer, aportando y apostando por nuestro país. Ha sido un encanto tenerlos acá. La verdad es que nos han refrescado la mañana y nos invitan a ver La Pena Máxima y lo que se viene. Gracias, Sergio. Gracias, Javier. Nos vamos al gran resumen de la hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!